Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general Vamos al turrón, vamos al turrón porque, digo, es sábado, hace buen tiempo por lo menos Donde yo me encuentro, en la Costa del Sol Y digo, hoy toca reírse Y hoy le toca el turno a Cristóbal Soria ¡Qué cara, mira qué cara! Es que es un poema, es oro puro, mira, 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 mira Tengo que agradecer que muchos de ustedes, siempre sois 4, 5, 6 Los que me escribís vía Twitter, enviándome clips de TikTok, de Twitter, de YouTube Así que no sé cómo daros las gracias Pero os quería agradecer absolutamente a todos Y ya estoy pensando, ¿no? Una manera, ¿no? De que interactuéis con el canal Para agradeceros todo el apoyo El caso es que me habéis enviado el clip de Cristóbal Soria Cuando el Sevilla estaba jugando contra la Juventus de Turín En la Europa League Iba ganando el Sevilla y con el tiempo ya cumplido Empata, empata a la Juventus Y oye, la reacción es Yo no lo había visto Yo no lo había visto En esos días estaba ya tan quemado del partido contra el City Después de tantos nervios Se termina ya el partido, ¿no? Hasta el miércoles que viene Y lo que quería era un poco despejarme, ¿no? Y me daba igual el Sevilla, Cristóbal Soria Absolutamente todo, ¿no? Estaba full focus en lo que tenía que estar en los intereses del Real Madrid Pero cuando he visto el clip, cuando he visto el vídeo Digo, madre mía, esto lo tengo que comentar Ya no es solamente la cara de frustración La cara de pena Es que se encara con toda la redacción del chiringuito Con toda, ¿eh? Porque hubo gente que, bueno, después del gol de la Juventus Hizo lo que hizo Y oye, Cristóbal Soria explotó Ya os digo, merece la pena Porque vamos a ir viendo todo el clip, ¿no? Desde que marca el Sevilla Hasta que empata la Juventus La reacción de la redacción Y de Cristóbal Soria Ya os digo que no tiene desperdicio ninguno Y lo voy a mezclar, ¿no? Con el sufrimiento Y creo que viene al caso, ¿no? Y es que ahora mismo el Real Madrid se encuentra, ¿no? En la situación de que tiene que jugar la vuelta contra el Manchester City En otra semifinal de la Champions Y he querido traer el clip Que eso nunca pasa de moda Y siempre, siempre te saca una sonrisa Incluso en los días más lúgubres Como fue la reacción en directo De la remontada del Real Madrid Al Manchester City Protagonizada por J. Jordi Y por Cristóbal Soria Un mix bastante explosivo Que puede funcionar muy, pero que muy bien Y espero que disfrutemos todos en este sábado Así que nada, chicos Vamos a reaccionar a todo esto No sin antes recordaros que vuestros likes son importantísimos para el canal Ya que YouTube nos recomienda a más madridistas Y vuestros likes, como bien digo, son cruciales para ello Así que si te gusta el canal y el contenido Deja el tuyo Es totalmente gratis Y dicho esto Empezamos con el vídeo En fin, chicos Vamos a reaccionarlo Ya os digo Voy a intentar pararlo lo menos posible Solamente en los puntos clave Y oye Vamos al lío Que esto pinta bastante bien A ver, está contento Porque está contento Ha marcado su Sevilla Pero no os da la sensación De que Cristóbal Soria Es de esos, ¿no? Que celebra más los goles Que le marcan al Real Madrid Que los que marca el propio Sevilla Y mira que aquí ha celebrado bien, ¿eh? Pero es que después Que ya os lo he dicho Veremos la reacción del Real Madrid City Ver el año pasado Y oye Juzguen ustedes mismos Me hace gracia Que hablen así de Nesiri Con todo lo que lo ha criticado Cristóbal Soria, ¿eh? Pero bueno Viva Nesiri Viva Marruecos Y viva la madre que te parió Nesiri Claro que sí Que te llevo aquí En my corner Que te llevo en my corner Se viene, se viene Se viene Ahí se da cuenta Cristóbal Soria De que en la redacción Lo están celebrando Después os pondré Un pequeño extracto, ¿vale? De cómo lo celebró la redacción Y cómo fue La reacción, ¿no? Del mismo Cristóbal Soria Con los chicos De hecho Fijarse muy bien Porque, claro Se oye muy flojito Porque no tiene el micrófono puesto Fijarse bien En lo que dice Cristóbal Soria Gol de la Juve Y se gritó la redacción, ¿eh? Se gritó la redacción, ¿eh? Se calienta Soria Se calienta Soria Lo empató la Juve En la última jugada Tras el corner Federico Gatti Logró empujarla La metió adentro Oye, 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 oye Que los está insultando Ahí en directo, macho Pero este, ¿qué show es? 1-1 En el minuto 6 y medio De añadido Empata la Juventus Juventus 1 Sevilla 1 Parece No me parece explicable Que el árbitro Haya dejado 6 y medio La primera parte Y dice No, es que es un corner Da igual Está cumplido La primera parte Pituó una falta A los 2 minutos Añadió 3 Me parece que fue Más que menos Sí, sí Pero estaban todos Cuando salen de aquí Se quedan enganchados Estaban todos saltando Se quedan enganchados Te fueron a buscar Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Cristóbal Esto que es Cristóbal Yo entiendo esa jerga Porque aquí En Andalucía A ver, supongo Que en toda España También, ¿no? Pero en Andalucía Se utiliza mucho, ¿no? Somos muy mal hablados Aquí, ¿no? Pero, joe Estamos Estás en directo Cristóbal Ahora lo termina El árbitro Cuando atacaba Navas Final del partido Por poco insulta Al árbitro, ¿eh? Mira, mira, mira Qué cara, mira Qué cara Es que es un poema Es oro puro Mira, mira, mira Vas a ser La miniatura De este vídeo Tal cual Así, Cristóbal Y muchos se preguntarán ¿Pero qué hicieron En la redacción Para que Cristóbal Soria Estuviera tan enfadado? Bien Os lo muestro ¿Qué le ha sentado tan mal? A ver Es muy divertido, tú Es muy divertido Es muy divertido Carillo, que sí Ven Yo no había Soria de celebrar El gol del City Ayer Con esa fuerza Pero esto no Ya Pedrero A mí no me hace ninguna gracia A mí no me hace ninguna El clip es bastante más largo También cataloga todo esto ¿No? Que celebraran el gol De la Juventus Como una falta de respeto Hacia su persona Y al sevillismo Me hace bastante gracia Porque Pedrero Lo ha dado en el clavo ¿Qué pasa? Como tú celebras Los goles del City ¿No es una falta de respeto? Pero tranquilos Que aquí estoy yo Os voy a mostrar Cómo celebraron Los goles del City El año pasado Sobre todo Oh Es que lo recuerdo Y se me ponen Los pelos de punta Vamos a ello Chicos Cuidado, cuidado Cuidado Bernardo Silva con espacio Frontal del área Pelota interior Con el remate Gol Gol Llevaré El gol del City La arrancada De Bernardo Silva El espacio libre Para la llegada De Riyad Marés Sí, sí, sí Nos vamos a París Y él es del Sevilla Alguien Alguien me tiene que Bueno Nadie me tiene que explicar nada Él es Él no es ni del Barcelona Ni del Sevilla Él es antimadridista Y el remate de Zula Ángulo corto Batiendo a Tito En el 72 Se adelanta el City Se le pone mal Mal, mal Se le pone Se le pone muy complicado Al Real Madrid Marca Riyad Marés Vámonos Real Madrid 0 Manchester City 1 Ahora Obviamente Obviamente Viene lo bueno La cara de Jota La cara de Jota Es La cara de Jota Es Uy, 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 uy Qué caritas Qué caritas Qué caritas Macho Resopla 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 Es que era el minuto 89 Minuto 89 Qué barbaridad Ahora Ahora Cristóbal Termina en el suelo Este momento Es épico Real Madrid Carga sobre el área La buena Baja Rodrigo Tremendo 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 Rodrigo 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 Hostia Loco Tío Rodrigo Rodrigo Es el Dios Blanco Es que Miradlo Que lo tiran Al suelo Macho Son unos Memes Históricos La cara De Jota La cara De Jota Vamos Karim Vamos Karim Vamos Karim La cara De Jota Macho La cara De Jota Es La cara De Jota Es Esto fue Histórico Es que fue Histórico La cara La cara De Cristóbal Que pena Que pena Que no Tenía canal En ese Momento Que pena Que pena Lo que me hubiera gustado A mi Reaccionar a esto En su momento Mira 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 Que caritas Que caritas Que caritas Que caritas Lo que ha sufrido Esta gente Lo que lleva Sufrido Cristóbal Soria Y Jota Jordi Especialmente Que lleva Menos tiempos Que Soria En el chiringuito No os habéis dado cuenta Que desde Que llegó Cristóbal Soria Y Jota Jordi El Barça Solamente Ha hecho Caer En picado Y el Real Madrid Solamente Ha hecho Crecer Sea de verdad Nadie se ha dado cuenta De eso Madre mía Los talismanes Chicos Los talismanes En un momento dado Les podemos Odiar Entre comillas Pero en el fondo Hay cosas Por las cuales Tenemos Que quererles Se podría decir En fin Otro piso Más En el sótano Del ridículo De Cristóbal Soria La verdad Que me lo he pasado Muy bien Reaccionando A estos dos vídeos Sobre todo Sobre todo El último Cuando veo A Soria Y a Jota Jordi Reventados Por dentro Por el Real Madrid Me parece Bueno Me parece Una maravilla Más del mundo Y a mi A mi me encanta Pero también El primero Cuando se enfrenta A la redacción Pues es Creo que épico También ¿No? Así que nada Espero que por lo menos Os haya sacado el vídeo Una sonrisa Que os lo hayáis pasado Tan bien como yo O por lo menos Que os haya sacado Una mueca Que es lo más importante Por supuesto Ahora os pediría Que dejaréis vuestras impresiones En la caja de comentarios Yo lo dejo por aquí Suscríbete Comparte el vídeo El canal Y todo esto Que se suele decir por YouTube Y si no Intentaré ganármelo En el siguiente Que tengáis un fantástico día Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao, chao Yo no voy a Soria Celebrar el gol del City Ayer Con esa fuerza ¿Eh? Eh, eh, yeah Adiós Chao 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 Gracias.